¡Buenas suertes chicos! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos andando! ¡Vamos a hacerlo bien! Parece que todo salió bien. ¡La audiencia las ama! ¡Míralas! ¿Qué se creen que son? ¡Se creen mejores que nosotros! ¡Stella! ¡Ellas somos nosotras! ¡Es decir, nuestros clones! ¡Oh, cierto! ¡Por supuesto! ¡Sí! ¡Vamos nosotras! ¡Muy bien! ¡Es hora del espectáculo, chicas! ¡Crearé un rayo de luz! ¡Los clones van a desaparecer y retomaremos el escenario! ¡Miren todo el mundo! ¡Esas son las verdaderas Winx! ¡Ah! ¡Ah! ¡No lo puedo creer! ¡Eso! ¡Espera! ¿Están viendo lo mismo que yo? ¿Eh? ¡No sabía que había una opción para Winx falsas! ¡Sonrían, chicas! ¡Estoy enviando sus fotos a la televisión y revistas de todo el mundo! ¡Ah! 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 Nada puede salvarlas de una mala reseña Yo me iré Pero no pueden detenerme de verlas fallar Y luego todos los accidentes en el escenario no fueron coincidencia Así que eras tú quien intentaba sabotear los conciertos Yo soy Baba Yaga, la Dama Oscura Pronto evocaré a mi aquelarre Y luego será el final para las Wings No hay suficiente espacio para las hadas y brujas en esta tierra No hay nada más que la verdad es 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 que la verdad